El cuestionario de salud mental ayuda a identificar depresión, ansiedad y trastornos de pánico en personas mayores de 20 años que presentan síntomas. Este es aplicado por personal de salud en los módulos prevenimos ubicados en las unidades de medicina familiar. Posteriormente, el paciente es valorado por un médico que determina el diagnóstico, tratamiento o manejo a seguir en cada caso. Para la atención de estos pacientes, el IMSS mantiene convenios de colaboración con instituciones de salud mental que brindan terapia psicológica, individual o grupal, atención por psiquiatría, tratamiento farmacológico e incluso hospitalización. Una detección oportuna ayuda a prevenir que estos padecimientos interfieran en el desempeño académico laboral y actividades sociales.